¿Quién no tomó café hoy todavía? ¡Buenos días, bendiciones! Déjame alegrarlos un poquito más. Les tengo una buena noticia. ¡Mañana es lunes! ¡Qué emoción, qué alegría! Qué bueno que están aquí. Se ven bellos y hermosos. De verdad que rico tenerlos en esta mañana. Feliz, contento, terminando el primer trimestre de este año. Empezando un próximo trimestre. Aprovecharlo en grande, ¿verdad? Solo hago una pregunta. De los que estamos aquí ya, que ya tenemos más de 10 años. ¿Quién tiene aquí más de 10 años? ¿Más de 10 años? Muy bien. ¿Quiénes ya han pasado por alguna experiencia donde alguien ha tratado de venderle algo que usted no pidió? Usted pidió algo y le traen otra cosa en la comida. Algo como que gato por liebre. ¿Ha escuchado esa frase? Me está vendiendo gato por liebre. ¿Cierto? A mí me pasó cuando era pequeño. Cuando éramos pequeños nos regalaron un cosito así, que era una mascota. Que después nos dimos cuenta que era un perro. Pero en ese momento, como era tan pequeñito, era mitad perro, mitad gato, mitad hamster, mitad critter, mitad gremlin. Y no sabemos si echarle agua o no, porque no sabemos que íbamos a reaccionar. ¿Sabes? No sabemos lo que es. So, pero interesante fue que después, con el tiempo, se murió. Y ya grandecito, tú conoces a tu mascota, ¿verdad? Y muchos padres, que yo sé que he escuchado esto, dicen, vamos a comprar otro que se parezca idéntico para que entonces se haga pasar por él. Pero que se han dado cuenta que cuando llegas a él, no es el mismo. No hace lo mismo, ¿cierto? O sea, ese principio te quedas como que, espérate, o sea, ¿qué pasó aquí? Como que no lo es. Yo sé que todos hemos pasado por experiencias en algún momento. Esta frase de gato por liebre sale en el siglo XVI, cuando en pueblos pequeños, los turistas iban de pueblo en pueblo y se paraban. Y como los turistas no conocían de lo que se comía en el área, no sabían que era lo típico, llegaban contentos, así, y pedían el plato. Y en ese momento, cuando despellejaban el gato, despellejaban la liebre, eran casi idénticos. Así que pedían la liebre, que era lo más exótico, y le servían un gato muchas veces. So, ahí nace el gato por liebre. Buen provecho para todos los que van a comer después de aquí, en este momento. Así que, ya saben. So, aquí sale. Pero todos hemos tenido un momento de experiencia donde nos han querido pasar una cosa por la otra. Y esto abre el tema de hoy, porque tenemos a un Jesús hermoso y bello en la tierra, que ya ha estado predicando, desarrollando su ministerio, compartiendo con las multitudes, con los discípulos, con todas las personas, dando a lo que fue llamado a hacer. ¿Verdad? Pero ya se encuentra en la etapa final, ya a punto de terminar esa parte. Y luego que ha dado predicas y sermones del amor y todo lo que es la misericordia, y tienes otra oportunidad de seguir adelante, comienza con una serie de mensajes que, ¿qué? ¿What? ¿Cómo es? Es el mismo Jesús. Jesús, y entre ellos se encuentra el mensaje de hoy, que es un Jesús que no viene con un mensaje gris, es o blanco o negro. Como quien dice, tienes la oportunidad de vivir la vida como tú escojas, es libre albedrío, pero al final del camino tienes que dar cuentas por eso. Eso es importante. No hay colores grises en este mensaje, es radical, blanco o negro. ¿Verdad? Yo quiero que tú me acompañes a leer en el libro de Mateo, capítulo 25, esta vez 25, y vamos a leer del 31 al 46. Vamos a dividirlo en varios pedazos, para que podamos ir sobre ellos. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y el Hijo del Hombre es una forma de referirse a Jesús, el mismo, el Hijo del Hombre, es una forma de conocerle. O sea, cuando el Hijo del Hombre venga, estamos hablando de un Jesús que está a punto de ser crucificado pronto, a punto de ser humillado, una persona que básicamente la gente, muchos de ellos lo daban por loco o por fanático, lo que sea, pero esta misma persona en el futuro, cuando venga en su gloria, en todo su esplendor, como es el Rey de Reyes, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí no hay break, en el mundo entero, tendrá que ver esto, y tendrá que reconocer, del que se habló y se predicó, ese es el que viene en gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mi gente, nosotros somos parte de esas naciones. No hay opción, no es como, yo no me quedo durmiendo, me quedo aquí viéndolo por televisión. No break, todo el mundo tiene un ticket, te guste o no te guste, es parte de nuestra realidad, vamos a estar delante de él también. Y dice, y apartará los unos de los otros. En este momento hay una segregación, está hablando de lo que va a ocurrir, aún no ha ocurrido, lo que va a ocurrir. Cómo aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Escúchame bien. Y pondrá a las ovejas en su derecha y a los cabritos en su izquierda. Derecha, izquierda. ¿Verdad? So, para nosotros es un poquito complicado quizás entender esto, porque no venimos de esta realidad, no estamos todos los días trabajando con cabritos o con ovejas. Yo tuve la oportunidad de dar un viaje hace unos años atrás, la primera vez que fui a Israel. Y cuando estuve caminando, vi un pastor, unos pastores con unos rebaños y yo, Lucío, ya, vamos a tirarnos para allá, vamos a ver eso. Y cogimos la bala y empezamos a jugar. Y fue una tarde espectacular poder ver cómo es más o menos la vida del pastor, una vida solitaria, una vida donde no hay reconocimiento. Están ellos trabajando con su rebaño. So, lo interesante de esto es que estas ovejas, cuando, este rebaño, cuando llega la noche hay un comportamiento increíble porque por un ruido que hacen, las ovejas se separan de los cabritos. Las ovejas van a un lugar y los cabritos van a otro. Durante todo el día ellos comparten, confraternizan, son como, son parte de la misma familia, pero no son lo mismo. So, durante el día comparten y por la noche queda la cual a su área. So, esto fue muy interesante porque yo estuve en ese momento allí y yo no pude reconocer todo, cada cual cual era. Ellas son tan diferentes que te confunden. No puedes saber, a menos que tú no sepas bregar o que estés bregando toda la vida con cabritos y ovejas, pero yo no pude hacerlo. So, para que ustedes me puedan ayudar en esta mañana, vamos a hacer un pequeño test, una práctica. Es como ver cómo estamos en identificación, una prueba de reconocimiento. ¿Quiénes me ayudan en esta mañana? Vamos a suponer que vamos todos para Animal Kingdom, ¿verdad? Y vamos a coger el tour de poder ver los animales, ¿verdad? Vamos a ver los animales. So, yo les voy a mostrar algunos animales y yo voy a hacer como el tour guide y ustedes me van a decir a mí si yo estoy tratando de meterle gato por liebre o le estoy diciendo la verdad, ¿verdad? So, primer animal es un cuarteto de pingüinos espectaculares, hermanos todos de madre y padre, bellos, hermosos. Espectacular, de verdad. Son cuatro idénticos. De ahí pasamos a un bello elefante albino que acaba de nacer. Bello, bello, un elefante precioso. Un elefante albino, hermoso. Ahora les quiero mostrar una foca casera en depresión. Para el que esté triste, sienta que la puede tener y puede decir contra, hay gente peor que yo. ¿Verdad? Pero eso es bello. So, tenemos una oveja dobletono. Bello, así que no se consigue en todos lados. La tenemos solo aquí en Animal Kingdom. El próximo es un pony post ayuno de 40 días. Un pony hermoso. Se lo puede llevar para tu casa. Bello. So, tenemos ahora a Mr. T, Mario Baracus, vestido de perrito. Les quiero mostrar la última adquisición de Animal Kingdom. Es un león africano del Sub-Sahara, hermoso, bello. El que diga que es un perro es un envidioso, pero es un león. Tenemos, ojo, ojo, ya para los que las traen, un conejo espectacular. Para los que quieren celebrar, dicen de alguna forma, bello. Y se habla dos idiomas, ese conejo. ¿Verdad? Y por último, les presento un cabrito de Senegal, del país de Senegal. Ojo, si lo puedes poner por ahí. Mira, escucha más linda. Esta foto fue una de las fotos ganadoras en uno de los premios de fotografía. Y la tomó un fotógrafo que llegó hasta este lugar y se reunió con el granjero que tenía todo su rebaño. Y le dice, mira, este es mi cabrito favorito. Y hablan de la historia y todo y toma las fotos. Toma la foto, el escritor, se la pasa de escritor, el escritor hace un espectacular escrito. El editor lo aprueba y todo sale públicamente por internet. Y con el tiempo recibe el editor un email de vuelta diciendo, eso no es un cabro, eso es una abeja. Por las orejas, eso es una abeja. Y yo, wow, una abeja. Sí, porque como les dije, como son pequeños, es bien difícil, a menos que no sean expertos, de reconocer lo que es el principio de abejas y cabritos. Entonces, este es un principio importante porque lo que nos está poniendo Dios en esta mañana es, aquí somos todos, somos ovejas, ¿cierto? ¿Somos ovejas? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hay muchos que no quieren hacerlo. No tengan miedo. Suéltate, 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 suéltate. Suéltate. Hay dos o tres que están luchando con su ego. No, a mí no me cogen. Los veo, los veo. Me gustó, me gustó. Se sienten bien. So, este pez... So, bien interesante. Cuando se encuentran en este momento las ovejas de los cabritos, quiero hablar un poquito sobre el comportamiento de cada uno. Cuando tienen las ovejas, las ovejas no son reconocidas como los animales más brillantes del mundo. ¡Contra, pero qué brillantes! Las ovejas carecen un poquito de... Son animales sensibles, hermosos, bellos, sumisos, pero carecen un poquito de acá arriba. So, por ejemplo, tienes una oveja que si se echa para atrás a dormir, posiblemente pueda morir, no porque se quede sin oxígeno, sino porque no sabe cómo virarse para atrás y levantarse. So, hay que cogerla y levantarla y ponerla. La persona que le va a dar agua tiene que tener cuidado con cuánta cantidad de agua le da, porque si le da mucha agua, se ahoga ya mismo tomando agua. So, no es la más brillante, pero está haciendo lo que tiene que hacer. So, nosotros no tenemos que ser expertos, brillantes, súper inteligentes para hacer la voluntad de Dios. No hay que hacerlo. So, ahora... Dar un aplauso a Dios en este... Pero, ahora, cuando quieras referirte a tu prójimo, que te moleste, que te ofenda o que haga una burrada, tú le vas a decir y decirle, wow, pero qué ovejita más linda tú eres. Eres la oveja más bella que conozco. Y de... Ok. So, tenemos a Jesús, que ya tiene separadas las ovejitas. Los cabritos son más sueltos, son más realeños, comen otro tipo de comida, brincando un lado a otro, ese tipo de comportamiento. So, versículo... Vamos a seguir leyendo, del versículo 35, 34 en adelante. Dice, entonces, Mateo 25, 34, dice, Entonces, el rey dirá, el rey, right, dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta parte que viene ahora, presten mucha atención, porque esto no es invento, esto es lo que dice la palabra. Porque tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces, los justos, las ovejas, responderán diciendo, ¿Cómo dicen? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Así con los ojos grandes, quiero verlo. Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Hay un concepto donde la oveja no sabe exactamente que lo está haciendo. ¿Quién sabe que estamos viviendo en una sociedad que está acostumbrada a aparentar, a hacer las cosas porque a veces lo ven. Por ejemplo, ¿quién trabaja mejor frente a su jefe? ¿Quién trabaja mejor frente a su jefe? ¿Si tiene jefe? ¿Verdad? Eso nos pasa. A veces estamos acostumbrados a esa dinámica. So, esto no se trata de quién me ve en la tierra. Se trata de la contestación que viene ahora cuando dice, respondiendo al rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y es un principio espectacular que está dejando claro antes de irse, antes de morir y resucitar. Está dejando claro. So, no saben lo que está pasando, pero lo hicieron bien. Están contentos. Las ovejas están diciendo, no fuimos los más brillantes, pero hicimos lo correcto. Y tienen los cabritos del lado de acá, que dicen, ahora lo voy a dividir en dos partes. Los cabritos están diciendo, wow, mira las ovejas. Están los cabritos optimistas y están los cabritos que son los pesimistas. Los optimistas dicen, eso es para la oveja, ahora viene la parte nuestra, aquí viene la parte buena. Y los pesimistas dicen, esto me suena raro y algo va a pasar raro. Y las ovejas celebrando. Y yo quiero sacar este momento primero para reconocer a cada uno de los que están en esta mañana aquí. Porque cada uno de los que están en esta mañana ha aportado, está aportando con todos sus talentos y dones lo que Dios les ha dado. Están aquí y gracias a ustedes, lo que Dios ha puesto en ustedes, la obra está creciendo y va a seguir haciendo impacto a toda la comunidad. Yo quiero un fuerte aplauso a Dios y por ustedes mismos. Gracias por el esfuerzo que han hecho. Y gracias por lo que sé que seguirán haciendo, que va a ser mucho más grande. Porque sé que se van a seguir desviviendo por esto que Dios nos ha llamado a la obra de servir. Todo esto se trata de servir, 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 la pasión de servir, no de ser servido nada más. Cuando de momento se encuentran en la confusión de que no sabían a quién había, qué había pasado, se nos pasó por alto. ¿Cómo pasó esto que no nos dimos cuenta? ¿Cómo, en qué momento ocurrió esto? Pues yo quiero mostrarles que esto es lo que nos pasa todos los días a nosotros sin darnos cuenta. Todos los días tenemos oportunidades hermosas de impactar y bendecir a vidas. Lo que ocurre es que nosotros mismos con nuestras agendas, nuestro afán, lo que estamos acostumbrados, nuestro plan de vida. Ya tengo todo lo que voy a hacer en la semana. Los niños, el colegio, la universidad, la escuela, el trabajo, la comida, la compra, el perro, la macota, el canario. Y cuando vinimos a ver, tenemos una agenda muy cargada y las prioridades de Dios no necesariamente están en nuestras prioridades. Así que somos confrontados en nuestra realidad día a día. Para que vean cómo funciona, quiero mostrarles un corto video de uno de mis músicos favoritos, Joshua Ball, que es un violinista reconocido a nivel global. Si lo puede mostrar por ahí, por favor, se lo voy a agradecer. Esta persona, esto es en la estación del metro en Washington, D.C. Y quiero que sepan que Joshua Ball, dos días antes de hacer esto, había hecho un concierto en Boston, cerca de allí. Y la gente se moría por ir al concierto, se morían por ir al concierto, comprando taquillas con muchos meses de anticipación. La gente pagando mínimo 100 dólares por cada taquilla, porque era anunciado en bombos y platillos, el gran cantante Joshua Ball. No obstante, dos días después, se fue tranquilo, incógnito, tranquilo a la estación, y tocó durante 45 minutos, piezas espectaculares a nivel global. Y en 45 minutos, menos de una docena de personas se acercó y recogió 27 dólares en propinas. La gente pasaba cientos y cientos de personas sin reconocer lo que había delante de ellos. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo en la vida? ¿Cuántas veces Dios nos pone delante de nosotros? Todo. Las bendiciones, las personas. Esto se trata de lo más valioso para Dios, los seres humanos, las personas. Las personas. Yo sé que en este momento deben estar pasando un montón de imágenes. Quiero ponerte más imágenes todavía. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, las personas que están alrededor, tú y yo. Los extranjeros en otros países. Las personas, todos los seres humanos que Dios ha puesto para bendecir. Que si no nos damos cuenta por la cargada agenda, pasamos por alto y nos dejamos de disfrutar y ser bendecidos también. Porque esa fue la confrontación. Cuando de momento continúa en el próximo versículo, entonces viene la parte fuerte porque ahora se dirige el rey a su izquierda, a los cabritos. Y dice, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Mira qué fuerte. Estamos hablando de Jesús. Y yo no quiero que entiendan que esto es un mensaje, pero esto es un que qué. Este es el mismo Jesús que hablaba todo el tiempo de misericordia y de amor y de la otra oportunidad. Claro. Vamos a tener oportunidades infinitas mientras tenga la oportunidad, mientras esté en vida. Una vez llegue el punto final, it's over. La oportunidad se acabaron en ese momento, es por lo que pasó. No hay break para remediar en ese momento. Eso es importante atesorar cada segundo de la vida ahora. Y dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego no era para nosotros, no era para los cabritos. Este fuego no tenía que ver nada, pero lamentablemente, por no haber hecho lo correcto. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y repite y continúa lo mismo que le dijo a las ovejas, pero que no le hicieron los cabritos. Lo mismo. No me diste de comer, etcétera, 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 etcétera. Estamos hablando del mismo Jesús, las mismas circunstancias, dos formas de ver la vida, dos formas, dos perspectivas, dos acciones. Entonces, en esta mañana hay un llamado a ser ovejas. ¿Cierto? Y no estamos tarde, estamos aún aquí. Estamos a tiempo todavía. Estamos todavía aquí. Mientras estemos aquí, tenemos fe, tenemos esperanza. Hay oportunidad de ser redimidos en todas las áreas. Yo quiero pasar a compartir un poco con ustedes, porque yo sé que puede haber gente pensando, pero es que estoy confundido. Estamos hablando de un Jesús que todo el tiempo está hablando de misericordia y de amor y que somos salvos por gracia y que por gracia tenemos acceso al cielo. Y cuando de momento me encuentro y busco en Efesios 2, 8 al 10 y me dice, claro, por gracia soy salvo. No por obras para que nadie se ha gloriado, sino el Padre nada más se ha glorificado. Más nadie puede decir, fui al cielo por lo que hice. Tú no vas a ganar tu vida eterna y tu familia por las obras que hagas. No hay forma de pagar ese sacrificio. Pero, ¿cómo es posible que en un momento a medida que por la gracia soy salvo, que tengo vida eterna por eso, y de momento me encuentro al mismo Jesús terminando el ministerio en la tierra, hablando sobre, wow, me puedo ir, no tengo acceso, simplemente por no hacer lo correcto, por obras. Pero el mismo versículo 10 dice que una vez somos salvos por gracia, somos hechura para hacer las buenas obras a las que nos llamó. Lo que significa que una cosa va amarrada por la otra. ¿Cuánto cuesta la salvación? La salvación es gratis. Es una decisión del corazón de decir, yo reconozco lo que soy y necesito a Jesús como mi salvador. Y quiero tener acceso con mis hermanos a la vida eterna. Es gratis, pero mantenerla toda la vida te cuesta la vida. ¿Por qué te cuesta la vida? Porque en el momento en que decides ser de Cristo, dice la palabra que ahora somos esclavos de Él. Y con gozo y alegría. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es mi responsabilidad decir, ya no son mis placeres nada más, ya no es mi agenda, me toca hacer lo que tengo que hacer según mi amo, Jesús. Pero qué bello que tenemos lo mejor del mundo. Y eso es sumamente importante entenderlo, estar claro en ese principio. O sea, yo quiero que ustedes puedan ya pronto en este tema tan amplio que vamos a entrar, que estamos compartiendo. Yo quiero que podamos entender que todo el mundo que estamos aquí, podemos tener las mejores intenciones, podemos tener las mejores ideas. Pero hay un principio bíblico que yo quiero que todo el mundo pueda estar claro. ¿Cierto? Todo el mundo está aquí y quiere lo mismo, ¿cierto? Todo el mundo quiere lo mismo, ¿cierto? Al final y al cabo, todo el mundo quiere bendecir y ser bendecido. Y la palabra dice que nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que todos los que venimos aquí y recibimos, recibimos y recibimos, tenemos la responsabilidad de salir a dar, a dar, a desvivirnos por las personas que están necesitando ahora mismo. Y la palabra habla de muchos ejemplos, habla sobre la viuda, habla sobre el necesitado, sobre el que está en hambre, sobre el que no tiene, sobre el que está en la cárcel. Pero ¿cómo es posible que esté en la cárcel y sospechorías, cometió crímenes? Eso no importa. No es nuestra responsabilidad juzgar el por qué están en la condición que están. Porque si yo tuve acceso a vida eterna, que no me lo merezco y soy un pecador, ¿por qué voy a juzgar, a menospreciar al que supuestamente tiene menos que yo? ¿Por qué? ¿Qué derecho tengo? ¿Qué derecho tengo yo de juzgar? Ah, pero no, no, no importa. Es mi responsabilidad literalmente hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Vale? So, dentro de todo esto, cuando de momento digo, pero ¿cómo yo hago lo que tengo que hacer? ¿Por qué la gracia, el ser salvo por gracia, cómo yo amarro esto con las obras, van como si fuera un matrimonio? Con lo que yo soy salvo, hago, ejecuto, ¿y cómo yo hago eso? Jesús lo había dicho un tiempo antes. Dice en Mateo 7, 21. Vamos al pasado, antes de que Jesús, un poco antes. Y dice, oye, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mí, ¿qué? Que está en el cielo. Así que hay un principio y una responsabilidad de decir, bueno, somos salvos, vamos a honrar a nuestro Padre. Padre, hoy, ¿cómo yo me conecto contigo para escuchar lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo me conecto para hacer tu voluntad? Yo quiero, yo quiero literalmente levantarme mañana y decir, hoy tengo una agenda, pero yo quiero poner mi agenda al lado. Guíame, dirígeme. Tus ojos se van a abrir a un espectro diferente porque vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Vas a verte cosas que antes no te fijabas. ¿Qué ha comprado un vehículo aquí en su vida? Y de momento, antes de comprar ese vehículo en particular, no lo veías en ningún lado. Una vez te compras ese vehículo, ahora lo ves en todos lados. Dices, oye, pero todo el mundo, la realidad es que siempre estuvo ahí, pero no estabas enfocado porque no era parte de tu agenda. Estabas en otro enfoque, en otra área. Ahora tienes ese carro, todo el mundo lo ve. Luego este mensaje ocurre exactamente lo mismo. Yo en mi necesidad de querer escuchar y honrar a mi padre a través del Espíritu Santo, yo quiero todos los días escuchar qué tú quieres que yo haga. Enfócame para poder en lo que tú quieres que yo ponga, dónde me desbordo lo que recibí, dónde lo pongo, en qué tierra fértil lo voy a depositar para que dé fruto. Ese entusiasmo de querer servir y dar y dar y dar y dar y te sorprenderás. Oye, sin esperar, decir, no, no, yo tengo que dar para recibir, para cambio. No, 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 tú no entiendes que lo que tú das, ya hay alguien que está tomando cuenta de eso. La palabra lo dice, estás dándole al mismo Dios. Pero el corazón de querer servir y desbordártelo es todo. O sea, mañana cuando te levantes, cuando vayas a tu trabajo, a la escuela, cuando vayas a ir a tu casa, piensa, ora, te vas a dar cuenta que la necesidad está tan grande alrededor tuyo que no vas a tener ni tiempo para poder sufrirla. Vas a querer tener más energía, más tiempo, más recursos. Y yo oro para que cada uno de los que estemos aquí tengamos más recursos en todas las áreas. Más palabras para bendecir con palabras, más tiempo para visitar a los enfermos, más recursos, más dinero para poder bendecir a todos los que estén en necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere eso? Eso es sencillo, no es muy complicado. Entonces, existen tres tipos de personas, tres. Y yo quiero que tú te hagas un autoanálisis a través del Espíritu Santo para saber en cuál de las tres estás. Y no importa en cuál estás hoy, no te preocupes. No como entraste, no es como tienes que salir. Como entraste, no tienes que salir. ¿Verdad? Soy primera persona. Los cabritos. Mi vida es mi vida, yo hago lo que yo quiera. ¿Qué importa? Déjame a mí. La vida es una, hay que vivirla ahora y veate el resto. No te metas en mi vida, yo hago lo que yo quiera. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo lo escucho a veces en el espejo. Hello, todo nos pasa en un momento dado. Y si tienes hijos, lo escuchas casi todos los días, ¿cierto? Ay, pero es que somos así. Son cabritos. No les interesa nada más. Tranquilo. Están las ovejas wannabe. La oveja wannabe es un síndrome bien peculiar porque es que quiero ser oveja. Quiero hacer beja, pero no me sale. Quiero. Puedo venir a los cultos, puedo participar, pero la realidad es que no me sale. Y ahí entra toda una retrágilidad de excusas, situaciones, que pueden ser temporales en un momento dado, pero para mucha gente son eternas. ¿Ya ves? No, mira, después los hago. Cuando tengas break, no puedo, ¿no? Y todo el tiempo es no y pasan los años y nunca das lo que Dios te llamó a hacer. ¿Tú sabes cuántas tumbas están llenas de talentos, visiones, sueños, regalos que Dios ha dado para bendecir? Y están los terceros, que son las que, las ovejitas. ¿Dónde están los bajas aquí? No lo quieres hacer, te estoy viendo, no lo quieres hacer, pero. ¿Dónde están las ovejas? ¡Dia madre, qué emoción! Son las ovejas. ¿Y qué es esto? Este es el grupo dócil de personas que estamos aquí en esta casa, que dentro de todas las dificultades, todas las limitaciones, todas las imperfecciones, tal y como eres, pero tu corazón está alineado al de Dios. Quieres escuchar lo que, tú quieres escuchar hacer la perfecta voluntad de ver aquí en la tierra ahora. Tú quieres hacer lo correcto y cometemos errores, nos caemos, a veces nos ahogamos, necesitan que nos levanten muchas veces. Todo eso está perfecto, es parte de la oveja. La oveja no es perfecta, pero tiene lo que hace falta. ¿Y sabes qué? Eso es lo que realmente importa. Ya tengo, ya vamos a hacer la conclusión ahora. Vamos a concluir esto. Y te tengo malas y buenas noticias. ¿Quién quiere las buenas o las malas? Las malas. Muy bien. La mala noticia, concluyendo, todos los que estamos aquí nacimos cabritos. ¿Nos guste o no nos guste? Lamentablemente, venimos de una carne corrupta, de pecado, y aunque me viste de oveja, nací cabrito. No nos gusta escucharlo, pero es una realidad. Y el cabrito tiene que tener la decisión de reconocer que es cabrito o que fue cabrito. Porque si no reconozco que fui cabrito, no puedo entender y reconocer lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque lo que hizo Jesús que hizo fue el pastor de pastores que no tenía que hacer nada, dio la vida por sus ovejas para que tuviéramos la oportunidad de ser llamados ovejas y no cabritos. Así que me toca a mí reconocer que de cabritos quiero ser ovejas a través del sacrificio del pastor de pastores. Me toca a mí hacer esa responsabilidad de tomar la decisión y moverme. Y te tengo la buena noticia entonces. Una vez ya Cristo murió y resucitó, se hace vida la palabra que compartía Pablo con el grupo de Corinto en Grecia. Cuando había todo este conflicto de que soy salvo, no soy salvo, cómo cambio, todo esto que caigo en el pasado, tengo derecho a la vida eterna. No, todo este conflicto que tenían los griegos que eran muy pensadores. Y Pablo le escribe y le dice en la segunda epístola, la segunda carta de los Corintios 5.17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres oveja y ahora vas a servir. Y vas a cumplir el ministerio de Jesús en la tierra que fue a servir, a servir. Jesús no vino a ser servido, sino hubiera mandado un memorial, una carta, un fax, un email. No, él vino en tierra a demostrar lo que era el servicio en carne propia. Hasta lo último, hasta lo último. Y dijo, el que quiera ser mayor, el más grande, sea el menor y sirva. Rompe con todos los esquemas sociales. Todas las estructuras sociales que dicen, sube, que te glorifiquen, que te eleven, que te sirvan. Aquí es, sirve, sirve y sirve. Y eternamente vivirás los beneficios de ese servicio. Rompe las estructuras tradicionales. Porque venimos de corazones egoístas. Y por eso es el llamado de esta mañana. El llamado de esta mañana, el compartir lo que queremos en esta mañana. La aplicación es simple. No importa cómo entramos, vamos a salir diferentes. No importa lo que haya pasado con nosotros. Vamos a salir diferentes. La pregunta mía es, ¿qué voluntad quieres escuchar, quieres seguir la arena adelante? ¿Qué vamos a hacer? Créeme, no es fácil. Especial cuando Dios te manda a servir y amar a los que fueron llamados tus enemigos. ¿A quién le ha pasado eso? No solamente a los que no conoces, sino también a los que te hicieron daño en un momento dado. Pues te tengo que compartir lo que pasó con mi vida personal. En mi vida personal, Dios me obligó a cantar su limpio. Me dijo, ama, sirve a los que me han hecho daño en un momento dado. ¿Y sabes cómo transformó mi corazón en el Espíritu Santo? Cuando me hizo ver que esas personas, cuando yo veía su rostro, veía el rostro de Jesús. Que yo no lo veía a las personas. Eso me derritió, me rompió por completo. Porque pude ver en ese momento que no se trata de las personas. Se trata solamente de Jesús. Se trata de Él. Se trata de lo que Él quiere salvar. Él quiere que todo el mundo seamos ovejas. Que todos como rebaños sigamos compartiendo, sirviéndonos, bendiciéndonos los unos a los otros. De eso se trata. Eso es lo que quiere Dios. That's it. Comienza a ver a Jesús en la cara de todas las personas que están en la calle. En tu casa, tu familia, los que están en vicio, los que necesitan. Las mujeres que están maltratadas o solteras, o hombres solteros. Los que están en la cárcel, los que están enfermos, los que necesitan. Los ricos que están en depresión, que necesitan también palabras. Todas las personas, sé ese instrumento de servicio. ¿Quiénes quieren esta mañana ser las mejores ovejas? Ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Padre. Y yo quiero que tú ores en esta mañana. La forma como tú hablas con papá. Esta es tu forma de hablar con él. Cada cual tiene una relación individual y única con él. Cada cual le habla de una forma. Pero yo quiero que seas sincero y genuino. Porque el gato por el liebre, no podemos hacerlo con él. No podemos tratar de vendernos como ovejas si no lo somos. Porque no va a aceptarlo. En un momento dado, él sabe nuestro corazón y nos conoce. Sobre todo, no se trata de tratar de engañarnos, ni de juzgar. Todo lo contrario. Se trata de cómo vamos a ser las mejores ovejas en él. Para bendecir y ayudar a muchas vidas que necesitan ser también transformadas. ¿Quiénes tienen un sueño de transformar miles y miles de vidas a su alrededor? Familias, vecinos, ciudades completas. Y sabes que tú eres esa oveja que va a llevar. Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papá, por este día tan lindo. Gracias porque esta palabra primero ha roto mi corazón, me ha ministrado. Y me ha hecho entender que no puedo seguir una vida ajetreada y en afán como muchas veces la llevo. Llena de planes nada más donde son mis necesidades, mis necesidades. Lo que yo creo, el yo, el yo, el yo. Cuando realmente tú me has puesto aquí, la palabra, en esta tierra, a cada uno de nuestros hermanos me has puesto. Aparece a hacer lo que tu hijo Jesús, Jesús hizo, padre mío. Que fue servir, se desbordó por servir. Se desbordó, entregó su vida por servir. Disfrutó increíblemente en enseñarnos lo que es servirnos unos a los otros. Gracias, padre mío, porque en esta mañana todos los que estamos aquí tenemos el corazón. Porque si llegamos a este lugar, queremos una transformación, queremos algo en nuestro corazón. Queremos vivir la vida nueva. No queremos ser cabritos realenos, queremos ser ovejas en ti. Queremos disfrutar el beneficio de estar en ti, cuidados por ti. Gracias, gracias, padre. Gracias, padre. Yo te pido que tú nos ayudes a manejar todo lo que a veces nos distrae de poder ser esas ovejas que tú nos has llamado a ser. Permítenos, padre mío, ser, padre mío, ser lo que tú nos has llamado. Y cumplir el propósito para que nos hiciste. Y entender que en tu cuidado como pastor, tú estás loco de amor por nosotros. Y nosotros haremos lo mismo con otros. En el nombre de Dios, amado Jesús, declaramos que somos las mejores ovejas para tu gloria y honra. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Alex, por compartir esa palabra tan hermosa. Vamos a tener gente a nuestra derecha y a nuestra izquierda que quieren orar por ti. Ante mano ya han estado preparándose en oración. Así que no te vayas sin que oremos por ti. Vamos a alabar al Señor y continuar adorando al Señor. Señor, creemos en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y descansamos en ellas, Señor. Canta conmigo esta canción que se llama Creo en ti, ¿ok? Te damos gloria, Rey de rey. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, has de ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, en mí. Cántalo. En mí, Él recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. De Dios, maravilloso Jesús, milagroso Señor. ¿Cuántos pueden creer en Jesús y en lo que hará en ustedes? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la honra, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la honra, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la honra, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hijo de Dios Dile Creo en ti En lo que hay Yeah, yeah, yeah Creo en ti Creemos en ti, Jesús Una vez más, cántalo conmigo Creo en ti Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Dale un fuerte aplauso al Señor Gracias por estar con nosotros Nos despedimos, pero no de su amada presencia Y nos vemos el próximo fin de semana Los amamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video